Hacemos el Versus con Jeremy, el hashtag contigo Jeremy Que conmigo quieras cambiar tu vida, aunque querramos que vaya a florecer El problema va a ser, que no nos vamos a creer, pues somos unos bandidos Amor de bandido, amor de bandido, esto es un amor de bandido Amor de bandido, amor de bandido, amor de bandido, esto es un amor de bandido Amor de bandido Tú estabas con él cuando a mí tú me viste, tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él, conmigo te viniste, me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste Yo no estoy pa' traumar, ni pa' vivir la vida amarga Yo no quiero enamorarme, pero voy a ti, porque tú vas a la marca Amor de bandido, si se lo hiciste a él también lo hará conmigo Amor de bandido, es que tus bandidos no se aman Amor de bandido, no quiero enamorarme y te senta la barca Amor de bandido, esto es un amor de bandido Bandido Fuerte el aplauso para Jeremy Gracias Jeremy por tu presentación Preparen sus celulares para votar por Sergio Utilizando el hashtag contigo Sergio Gracias a Tigo Continúa el Versus En 3, 2, 1 Yo quiero a mi chola y ella dice que me quiere Cuida que mi chola no piensa en nadie más Pero me la enamoras, me la quieren quitar Pero me la enamoran, me la quieren quitar Cuando salgo con ella, prendéndose el paquete Todos sus pretendientes se tienen que apartar Todos sus pretendientes se tienen que apartar Y ella no quiere plata Y ella no quiere gringo Ella quiere este cholo, aunque sea un cholo limpio Ella quiere este cholo, aunque sea un cholo limpio Limpio, pero saboroso Se acabó Tercer Versus de la noche ¡Wow! Estos muchachos vinieron candela Jeremy, pase por acá arriba Ajá ¿Quién de los dos pasará a ese after patch, señores? Este es el minuto Pero denme un chancecito, muchachos Yo les digo, yo les digo, tranquilo, tranquilo Esta es su oportunidad de escoger el retador Que va entonces a ganar esta ronda En el minuto de la ñapa Recordándoles en casa, mi gente Que pueden votar por los dos retadores a la misma vez Escaneando el código QR que aparecerá en pantalla En nuestro Instagram Arroba TVN Vegas O duplica tu voto entrando al Instagram o Facebook Utilizando el hashtag contigo Y el nombre de su retador favorito Ahora sí, muchachos Empecemos entonces el verso de los managers KFC ¿Listo? Ajá Voy a dejar que hable primero Voy a dejar que hable primero A votar, mi gente, por Sergio Tremenda La chola de Manuel y Adiel Y los consentidos Ahora sí están hablando uno por uno Muy bien, me parece excelente Todo el mundo cogiendo el celular Metiéndose a Tigo Estoy contigo, Sergio Estoy, Sergio Tenemos un minuto Un minuto, exactamente Ya estás hablando mucho Me vas a coger minutos No van a dejar que inviten ya la gente A votar por el mío No te voy a dejar Alejandro, ya Mi gente de Chiriquito, Panamá Ustedes escucharon la participación De mi gran Jeremy Ya lo saben Háganlo a través de las redes de Tigo Así mismo Hashtag Tigo Hashtag Jeremy Ahí vemos entonces Hashtag contigo Hashtag Jeremy Para su retador Ustedes escucharon Vieron ese dominio de escenario Afinación Muy bien Alegría Fuerza Entusiasmo Les queda un poquito tiempo Su voto Hashtag contigo Y háganlo Hashtag contigo Sergio Háganlo a través de las redes De Tigo Señores Como dijo Sergio Se acabó El minuto de Ñapa Ya usted en casa Tuvo la oportunidad de votar En este minuto de Ñapa Que buena ronda de Versus Hemos tenido esta noche Eso no es todo compa No se complique Soberana Te refresca desde el primer Versus Cuando maneje No tome Ahora Conozcamos como fueron Los resultados De este Versus Entre Jeremy Y Sergio Votadores En posición Retadores Victoria Antes de escuchar los resultados Nos gustaría Escucharte Salomar A ver No estoy programada Para realizar Ese tipo de tareas Pero puedo hacer Un intento Ojuwe No, 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 no Nuestros técnicos Van a estar actualizándote Ahora sí Victoria ¿Quién pasa Al after party? Estoy lista Para dar los resultados El retador Que obtuvo Mayor cantidad De votos Eres tú Jeremy De esta manera Jeremy avanza Al after party Con un total De seis mil ��� attracted Ahorra El Ahorra